Un tinto servido por Petro. Columna de José Obdulo Gavere. Primero, Gustavo Petro, presidente, invitó a Álvaro Uribe, jefe de la oposición, a tomar un tinto en la casa de gobierno. Uribe aceptó. El miércoles, en la cita. Segundo, mi opinión. Apoyo irrestrictamente la estrategia política del presidente Uribe en el ejercicio de su relación de antagonismo político con el presidente Petro. Mis razones. Primero, en una democracia el intercambio directo de opiniones, cuestionamientos y propuestas entre el jefe de gobierno y el jefe de la oposición es la regla, no la sección. Segundo, en los regímenes parlamentarios es interactuar, es reglado y obligatorio y se realiza en sesiones públicas en el parlamento. Tercero, en los regímenes presidencialistas el presidente invita a un tinto o el opositor pide cita para tomarlo y las bancadas hacen lo propio en el congreso o en reuniones con el presidente o los ministros. Cuarto, en ciertas circunstancias incluso los peores enemigos deciden formar gobierno de coalición. En Inglaterra el gabinete de guerra de 1940, en Israel hoy por la guerra contra Hamas, para enfrentar una grave crisis, en cuyo caso el tinto se toma diariamente en la reunión del gabinete. Quinto, en ningún caso, en democracia, tinto mata debate o neutraliza la propuesta. Sexto, el centro democrático no es manada. Sectores de la bancada y sobre todo algunos militares y simpatizantes se declaran contrarios a las formas inmodales del presidente Uribe. Criterio que es respetable. Algunos prefieren igualarse en modales y palabras con el pacto histórico y con Gustavo Bolívar. Asunto que, aunque Uribe aconseja no hacer, en manera alguna pide reprimir. Séptimo, Uribe como presidente se reunió constantemente con la oposición democrática y hasta le tocó recibir en palacio a expresiones parlamentarias de la oposición armada, empeñada en obligarlo a aceptar la solución negociada del conflicto y el acuerdo humanitario para liberar secuestrados. Octavo, Lucho Garzón, el candidato presidencial de Carlos Gaviria, el líder del pueblo en el Senado, posteriormente también su candidato presidencial, sindicalista de la CUT y Efecoe, organizaciones de derechos humanos, etcétera, debatieron con el presidente Uribe en la Casa de Nariño sobre asuntos de Estado. Pruebas al canto No es sino googlear. Lucho Garzón, por ejemplo, visitó la Casa de Nariño el día que obtuvo su triunfo como candidato a la alcaldía de Bogotá. Noveno, el rompimiento de las reglas de cortesía democrática y anomalía pendenciera las impulsó Petro. Él ejerció una oposición a Ravalera contra Uribe y Duque, no contra Sanfer de quien fue funcionario o contra Santos con quien fue aliado y alcalde. Décimo, con Uribe y Duque, Petro impuso una infame matriz de comportamiento, deslegitimarlos. Nunca aceptó que Duque lo había derrotado, insultarlos, mentir, exagerar, tergiversar, incitar a la violencia. Once, Petro aceptó ir al Senado. No a perder tiempo legislando o haciendo debates, sino a tomarse las calles con sus primeras líneas. A Duque casi que lo acorraló con sus estallidos sociales e insultos emitidos desde una bancada irrespetuosa y siempre ultragente, integrada por las FARC, Cepeda, Wilson Abrias y sobre todo por Gustavo Bolívar. Doce, el contraste en el Senado entre Uribe, jefe de la bancada de gobierno y Petro, opositor exalberado y enloquecido, no tiene parangón. Por eso a muchos que no son capaces de leer Uribe, el estadista. Les parece una claudicación el que trate con cortesía y respeto a un presidente que nunca fue cortés ni respetuoso con los presidentes a los que hizo oposición. Trece, Petro es el remanente de un violento pasado marxista-leninista cuyo objetivo político era la destrucción del Estado burgués y la implantación de una dictadura de clase. Varios factores lo han neutralizado. El entorno o escenario internacional. Uno, la sabiduría, temperancia, moderación y autocontrol del presidente Uribe. Otro, catorce, Giuseppe de Lampedusa resume de esta manera la idea de que Uribe debe persistir en su comportamiento cortés, aunque no sea bien correspondido por el oficialismo. Un hombre bien educado no es más que una persona que elimina las manifestaciones siempre desagradables de mucha parte de la condición humana. Un hombre bien educado no es más que una persona que elimina las manifestaciones